Los domingos por la noche me deprimo, no lo puedo evitar. Empiezan a rondarme por la cabeza los problemas que me esperan el lunes. Pero hoy ha sido distinto. Pasé una tarde espléndida con mis amigos. Una excursión cortita pero intensa. El sol se burlaba de nosotros proyectando nuestra sombra en sentido contrario. Luego, por la mañana, he ido a comprar al mercadillo. He dicho luego por la mañana, sí. Hoy, la mañana fue después de la tarde. Volví a casa cuando era ya muy temprano. Empezaba a acostumbrarme a tener que invertir los procesos para entenderlos. Es asombroso ver cómo las cosas vuelven a su estado original. Experimentar la sensación de devolver el sudor al cuerpo tras la ducha. El tiempo vuelve por sus pasos. No sé si me apetece, la verdad, tener que desandarlo andado, volver lentamente a la infancia. Al vientre de nuestras madres. Irán resucitando los muertos. Ahora, ya sé lo que me espera. Al apagarse el despertador, entraré en un sueño profundo, inmediato. Y ya sueño. Es la hostia. Estoy de vacaciones. Gracias. Gracias. ¡Gracias!